este anuncio de la compañía ferrovial. En primer lugar, desde el Gobierno de España lo que vamos a hacer es, evidentemente, como no puede ser de otra manera, seguir la situación, ver exactamente que el anuncio que se ha hecho por parte de esta compañía corresponde con la legalidad. Juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que, además, en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.